Música Aquí estamos en el turático San Juan, a punto de zarpar, a seguir la travesía del mundo, la siguiente etapa república americana, pero antes voy a hacer una escala en Cabo Rojo, para ello me va a acompañar mi amigo Daniel, y me va a acompañar también estos dos señores de aquí, Don Pedro, Chimi, son mis apoyos en Puerto Rico, desde hace muchos años, las personas a las que quiero desde el alma, y que siempre me ayudan, me comprenden, me echan una mano increíble, y estoy muy agradecido a ellos, y por eso estoy muy contento de poder compartir todavía dos días más. Si Dios quiere, vamos a quedarnos en Cabo Rojo hasta mañana, que hay una gran concentración de motos acuáticas, y ya el lunes, pues continuaré hacia República Dominicana, solitario, pero siempre con el recuerdo de Puerto Rico y de mis amigos de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Seguimos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!